¡Vamos! 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 Las señoras Catahuacinos de abril Si supieras qué pena Me engauso tu partida Si supieras qué pena Me dejaste solito Ya no creo en el amor Me engañaste en mi corazón Ya no quiero surmar Ya no quiero más Y en la noche solito Sobre mi cama lloro A llorar el recuerdo Y los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ay, ay, ay Si supieras qué pena Me causó tu partida Si supieras qué pena Me dejaste solito Ya no creo en el amor Me engañaste en mi corazón Ya no quiero ser más Ya no quiero más Y en la noche solito Y en la noche solito Que me dirá papá Que me dirá papá Mi amor Mi amorcito Que me dirá papá Que me dirá papá Te necesito más Porque dentro de ti Cres el fruto de amor Que me dirá papá Como dijo el fruto de amor Como dijo el fruto de amor Como dijo el chapulín en dulce ¿Qué dijo? Marcito, dame tu whatsapp Quise rezar a Dios Al iglesia yo fui Y en el altar mayor Adorno Dios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa no es mía Vamos hermano Aireclerbo Por yo yo soy de la vida La campeón Quise rezar a Dios Al iglesia yo fui Y en el altar mayor Adorno Dios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa no es mía ¡Ey Espinoza! ¡Aleclerbo! 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 Quise rezar a Dios Al iglesia yo fui Y en el altar mayor A los novios ya se ven La misa termina Los novios ya se ven No quiero creerlo Esa no es mía ¡Aleclerbo! ¡Aleclerbo! ¡Por Cachuy! ¡Yo voy a toda la vida! Y para la Policía Nacional del Perú A la Policía se le respeta ¡Aleclerbo! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Gracias! Ya, va con el aguajal, vamos con el aguajal, ¿eh? Ya, pero todo vacante también, porque ya no sean camarones, pues, ¿eh? Están pura visión, nada más. Están puros modos, mira nomás. El aguajal, el aguajal, Cholo. El aguajal. Para Raúl Sánchez. Rodríguez, ese bitimbalero. Para Lorqueta Rodríguez. Aloncésar Rodríguez. También para la señora María Zamudio. Para todo, para el señor José Rivadeneira. Y toda la junta directiva. Para Jesús Jotera y su esposa, Jotera. Vamos. A ver, Clermos. Ahí. Vamos. Si se marcha el alto. Alí que le enseñó aquí. Vamos con la aguajal, vamos con la aguajal. Ya, va. Dame la llamada. Si se marchó, si no un avión, que se vaya, que se vaya. Si se marchó, si no un avión, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. Y el aguajalde es el lugar. Solo sabe mis sufrimientos. Y el papayalde es el lugar. Solo sabe mis tormentos. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece 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 Cervecita licor amargo Cervecita licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por tu culpa, cervecita He perdido al que más amaba Por tu culpa, cervecita Por tu culpa, cervecita He perdido al que más amaba Y ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado Ahora me encuentro abandonado Vamos Vamos Una más Una más Una más, que el público Chocercito en carretero Ya, ya Agarra la nota, pero Para que este cerro, cerro Cruz, cerro Azul, chofercito, chofercito, carretero Chofercito, carretero, llévame, llévame lejos Siento que me desespero, si la llamo y no viene Me dicen que no me ama, me cuentan que no me quiere Ya no quiero yo la vida, si tu amor de mí se olvida ¡Ai, ai! ¡Ai, ai! Chofercito, carretero, llévame, llévame lejos Siento que me desespero, si la llamo y no viene Me dicen que no me ama, me cuentan que no me quiere Ya no quiero yo la vida, si tu amor de mí se olvida ¡Ai, ai!